que onda amigos en este vídeo les voy a enseñar cómo purgar los tanques de aire de un camión es algo muy fácil pero me pidieron el vídeo entonces aquí se los voy a explicar dentro de los tanques de aire de un camión con la humedad del calor los tanques empiezan a sudar por dentro o sea se empieza a formar agua dentro de los tanques y esa agua empieza a llegar a las líneas de aire y llegar hasta los rotochamber o tortugas buster no sé cómo le digan en su país a estas cosas lo cual hace que frene el camión ya expliqué en un vídeo anterior cómo es que funciona por dentro un rotochamber para frenar un camión obviamente con frenos de aire si no lo han visto aquí abajo en la descripción de este vídeo les dejo el link por si les interesa cómo funciona el aire en los rotochambers bueno dentro de este rotochamber existen unos diafragmas los cuales con el agua si les entra y luego se secan empiezan a romper poco a poco el plástico con el paso de los días y esto va a ocasionar fugas de aire claro no van a durar para siempre pero entre menos agua les entre más te va a durar lo mismo pasa con las líneas de aire si tienen agua con el paso del tiempo el plástico se empieza a romper y así van a tener fugas de aire constantemente porque al momento de pisar los frenos del camión necesita aire del tanque para que pase por las líneas de aire y así poder frenar o sea que el aire es empujado desde el tanque hasta el final del recorrido que son los rotochamber pero si el tanque tiene agua por dentro va a pasar pequeñas cantidades de agua combinado con el aire y si el compresor también ya tiene fugas de aceite va a llegar aceite a los tanques de aire porque el compresor es el que se encarga de meter aire a los tanques y el compresor funciona con aceite es como un pequeño motor y si ya tiene problemas el compresor empieza a tirar aceite y llegan a los tanques de aire se combina el agua y el aceite y ahora no sólo va a pasar agua sino que también al momento de pisar el pedal de freno va a pasar aceite agua combinado con el aire por todas las líneas de aire y con el paso del tiempo se empieza a hacer como si fuera lodo y empieza a tapar las líneas de aire ya con el paso del tiempo y es peligroso y todo esto combinado pues te puede tapar válvulas o llegar directamente a los rotochambers también si tienes agua en los tanques y pasas o trabajas por donde la temperatura baje mucho el agua empieza a congelarse y tapar las líneas de aire porque a veces el agua en los tanques no se congela del todo pero al momento de pisar el freno pasa poca agua a las líneas de aire y se puede congelar fácilmente entonces se va acumulando poco a poco hielo dentro de las líneas de aire y no va a pasar el aire entonces primero tenemos que ubicar dónde están los tanques de aire del camión a veces vienen por debajo difíciles de alcanzar pero a veces están a un lado del camión a un lado del camión pues son más fáciles de alcanzar como pueden ver en esta imagen es muy fácil de alcanzarlos a veces los tanques están abajo del camión pero tienen un alambre que llega desde el tanque hasta la orilla del camión para que puedas pulgarlos fácilmente solamente jalas del cable pero a veces no tienen o se les rompe el alambre y si no tienen este alambre tienes que meterte debajo del camión como pueden ver aquí en este vídeo este tanque no tenía alambre y tenías que meterte abajo con unas pinzas a veces está muy dura esta válvula y ocupas las pinzas pero a veces con la mano puedes girarla y ahora si empieza a salir el aire ya dependerá de cada camión el sistema que tengan antes que nada los tanques tienen que estar llenos de aire así que tienes que prender el camión para que el compresor empiece a trabajar y llene los tanques de aire una vez con los tanques llenos de aire esto lo vas a poder ver en los manómetros de presión de aire de los tanques en este ejemplo este camión carga a 110 psi máximo ya dependerá el camión que estés manejando puede hacer que sea 120 entonces cuando llegan al límite vas a escuchar un ruido en el secador que avienta aire esto lo van a escuchar cuando sale del secador que ya llega a la máxima presión indicada o también puedes hacerlo no importa que lleguen al máximo pero entre más aire mejor no se confíen por el secador porque he escuchado algunas personas que dicen que el secador o soplador no sé cómo le llamen en su país por dentro viene un filtro que se supone que es para que el aire no pase con humedad por las líneas pero a veces como vieron hay tanques que ya tienen mucha agua o el secador también ya es muy agua por eso no hay nada como purgar mejor los tanques no se confían con su secador y también pues traer el secador bueno porque ya cuando tiene mucho tiempo pues el filtro ya está muy sucio por dentro entonces ya con aire los tanques ahora sí jalas el alambre o le das vuelta a la válvula para que empiece a salir todo el agua si trabajas donde hace mucho calor a medio turno cuando puedas otra vez los vuelves a purgar y al final del turno del viaje otra vez volverlos a purgar para que así con las tres veces al día no tengas nada de agua hay empresas que piden dejarlos abiertos ya cuando acabas el turno que lo vas a estacionar porque aún si están cerrados y hace calor otra vez acumula agua pero ya es cuestión de cada quien si los quieren dejar abiertos o al principio de turno como les acabo de mencionar purgarlos y todo esto hacerlo también en el trailer o sea el remolque la caja que van a jalar porque también atrás del remolque siempre va a haber un tanque y también les pasa lo mismo de la agua así que no olviden purgar también el tracto camión y el remolque algo que siempre pasaba en las mañanas a veces en los camiones cuando empezaba a nevar en lo que eran los side dump bueno si no vieron ese vídeo aquí abajo les dejo el link para que lo vean en esos side dump funcionaban con aceite pero tenían que usar un poco de aire para empezar a levantar entonces lo que pasaba era que como las líneas de aire en la tarde se quedaban con agua y alcanzaban a llegar a las válvulas en este caso la válvula repartidora se congelaba lo que tenían que hacer era con una antorcha o tipo soplete calentaban la válvula y ahora si empezaba a levantar el side dump para tirar eso es lo que puede pasar también que se tapen las válvulas con el frío porque tienen agua por dentro y eso sólo le pasaba a un camión porque tuvo un problema una vez con una manguera de un tanque y algo estaba pasando que aunque sacar el aire uno de los tres tanques no salía el agua porque todos siempre sacábamos el agua de los tanques y sólo le pasaba a ese camión y nos pedían purgar los tanques tres veces en el turno bueno eso es lo que dijeron yo en realidad no vi pero era algo relacionado en alguna de las líneas ya que yo nunca vi porque me tenía que ir bueno aquí están los tres tanques los dos primeros tanques no tienen lo que es la válvula solamente le jalas aquí pero cuando le suelta se cierra aquí está el tercero este si le tienes que dar vuelta con unas pinzas porque se ponía muy duro no es como estos dos que solamente le jalabas por eso va a haber camiones en los cuales si vas a poder dejar abierto los tanques de aire pero si tienen este tipo de sistema pues se cierran automáticamente aquí estos tanques están diferentes aquí le tienes que jalar y empieza a salir estos tanques tenían mucha agua también son dos dos tanques grandes aquí pueden ver que ya empieza a salir menos y ahí acabó de salir el agua cuando los tanques estaban por fuera que los podía alcanzar fácilmente los purgaba con el camión prendido para que siguiera cargando aire pero cuando ya los tanques estaban por abajo cargaba los tanques de aire y apagaba el camión y me metía por abajo por si alguien se llegara a subir y que prendiera el camión o tratara de moverlo así ya me daba cuenta y alcanzaba a salir estos tanques están más difíciles de alcanzar tenías que meterte casi por la llanta y aquí pues le tenías que dar con las pinzas en este caso pues si si pude con la mano y en este pues no sale nada este si estaba bien purgado aquí otro tanque en este si miren toda la cantidad de agua que ya que ya está entonces siguen haciendo esto hasta que ya no salga nada de agua porque a veces deja de salir agua pero es porque el tanque de aire se descargó otra vez esperan a que cargue aire y lo vuelven a intentar hasta que no salga nada de agua que salga solamente aire ya con esto los tanques no tendrían agua este si era de darle vuelta le das aquí vuelta y empieza a salir y este tanque de acá el que ven aquí a la derecha tiene aquí lo que le llaman el sargento no sé cómo le dían en su país para poder inflar las llantas y tienes esa conexión con una manguera inflas las llantas y para purgarlo estaba del otro lado y aquí de este lado pues está la válvula pero miren cuánta agua está tirando este tanque si no lo habían purgado en mucho tiempo aquí tenemos una imagen de un roto chamber sencillo o chamber como le quieran decir este es el diafragma este plástico que está aquí es el que a veces se rompe y empieza a salir todo el aire y aquí abajo les dejo el vídeo donde explicó un día trabajando en estados unidos trabajando en el side dump estos camiones pues tiran el material de lado y lo que me pasó una vez es que no quité la lona empecé a tirar y rompí la lona por andar distraído pero bueno esa es una historia que ya después les contaré a todos nos pasan este tipo de errores por andar haciendo otra cosa espero que les sirva este vídeo es algo muy fácil y nos vemos en un siguiente vídeo y